¿Mataste a mi papá? Sí. ¿Por qué? Porque se la chupó a mi abuelo. Ah, ya te pasó usted de verta. Pero es la verdad. Ahora siente el poder de mi req. Es del mismo tipo que Starpl- Cállate lo cico. Ja ja, va a llorar. Siento que algo malo va a papá. Starplenum Requiem. Ni siquiera te clavaste la fle- Ni siquiera se ve lo existencio. A huevo poder máximo. X-x-x-x-x-x-x.